Los mercados de agricultores ya están abiertos y están llenos de frutas y verduras frescas. Joel, se me olvidaba, los niños querían fresas. ¿Sabías tú que ya podemos usar nuestra tarjeta de estampillas de comida aquí en el mercado de agricultores para comprar frutas y verduras? Es muy fácil, nomás pasas tu tarjeta. Para obtener más información sobre el uso de la tarjeta de estampillas en su mercado de agricultores, vaya a la página de internet dafootbank.org.